Solei, 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 Solei Solei, 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 Solei Solei, 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 Solei soles Solei Radio Sin Barreras, una radio para gente especial como tú Un medio de comunicación sin límites y en barreras que tiene como objetivo principal brindar un espacio de expresión de las necesidades y logros de las personas con discapacidad y adultos mayores. Sole, 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 Sole. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a Auditorio de Sole y Radio Sin Barreras. Hoy tenemos una plática muy especial aquí con el capitán, Primero de Infantería, José Narciso Flores Ramírez Y también la soldada auxiliar oficinista Galia Cabrera Díaz Ellos vienen para informarnos acerca de las fiestas patrias Está también nuestra compañera Lupita Luna Que también le hará algunas preguntas aquí a nuestros invitados del día de hoy Y vamos a presentarnos, Capitán Muy buenos días Muy buenos días, soy el Capitán Primero de Infantería, José Narciso Flores Ramírez Soy el vocero de la 44 Zona Militar, radicado en esta población De Miahuatlán de Porfirio Díaz Y también tenemos a la soldada auxiliar ¿Qué tal? Buenos días, yo soy la soldada auxiliar oficinista Galia Cabrera Díaz, igual perteneciente a la 44 Zona Militar Ubicada en esta población de Miahuatlán de Porfirio Díaz Buenos días También nos acompaña Lupita Muy buenos días, de nuevo cuenta aquí en Soleil Radio Sin Barreras Como siempre, llevando hasta sus hogares este tipo de eventos Y que son fiestas nuestras, nuestras tradiciones Y que yo creo que hay que saber bien a bien de toda la historia El por qué se va festejando, ¿verdad? Así que los invitamos a que sigan con nosotros en Soleil Radio Sin Barreras Bien, pues pocos sabemos también de nuestra propia historia Y está el Capitán también para que nos platique Algo acerca de la historia y del desfile militar Sí, muy buenos días La Secretaría de Defensa Nacional Por conducto de la Comandancia de la 44 Zona Militar Y del 6º Batallón de Infantería Hace una cordial invitación a todo el público en general Del distrito y ciudad de Miahuatlán Para que participen en los eventos que tendrán verificativos en este mes patrio El mes patrio para el personal militar Inicia el día 13 de septiembre Que es esta vez que hay en domingo Se celebra el 168 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec de 1847 Para tel efecto se va a llevar a cabo una ceremonia a las 9.30 de la mañana El día domingo Para que todo el personal radioescucha asista a esa ceremonia Se va a llevar a cabo en las instalaciones del 6º Batallón de Infantería Posteriormente el siguiente día es el día 15 de septiembre Que se lleva como todo sabido el grito dentro de las instalaciones del Palacio Municipal Es una verbena popular Va a participar el personal militar en coordinación con el municipio Y posteriormente el día 16 de septiembre Que celebra el 205 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país El cual tendrá un desfile cívico-militar Que se llevará a cabo en las principales calles de esta ciudad La historia del desfile del 16 de septiembre Se remonta hacia aproximadamente 105 años Cuando el general Porfirio Díaz Presidente de la República en su momento Ordena que el 15 de septiembre Se lleve a cabo el grito de independencia en el balcón de Palacio Nacional Y posteriormente el día 16 Un desfile cívico-militar por las principales calles de la ciudad Y bueno pues, hablando de historia ¿Qué nos puede comentar acerca del desfile militar? El desfile militar tiene una tradición para nosotros Los integrantes del Instituto Armado de muchos años Año con año el ejército mexicano se prepara Para llevar a cabo este tipo de eventos Para tal efecto nuestro personal Está preparado física y mentalmente Para llevar a cabo este tipo de recorridos En las principales ciudades o calles De las ciudades donde radican personal militar En este caso como aquí una unidad militar El 6º Batallón de Infantería La 44 Sona Militar Aquí se va a llevar un evento De esa magnitud Como lo hace en la Ciudad de México Antes hacen un adiestramiento, ¿verdad? Sí, así es, un adiestramiento ¿Y qué consiste este? Perdón ¿Para participar en el desfile? Sí, el adiestramiento consiste en que Todo el personal debe estar física y mentalmente aptos Para iniciar el adiestramiento Que inicia a principios del mes de julio, agosto Y termina en septiembre con la culminación del desfile Este adiestramiento es orden cerrado A nivel pelotón, sección, compañía Que es lo que comúnmente ustedes conocen Dentro de las formaciones En los desfiles militares que han observado Y bueno, para nuestra amiga Galdia ¿Cómo está integrada la columna del próximo desfile que se realizará? Bueno, el próximo desfile de este 16 de septiembre Aquí en las principales calles de Meahuatlán Se tratará de un desfile cívico-militar Por lo que participan escuelas civiles Instituciones de seguridad pública y privada Personal, armamento y vehículos militares Y estará integrada por cuatro agrupamientos Que es el escolar, el militar, el de seguridad pública, auxilio y emergencia Y asociaciones de charro que caracteriza a esta población Capitán, su sentir como soldado de la patria ¿Cuál es? Pues me siento muy satisfecho de estar aquí en las Fuerzas Armadas En este caso yo tengo 29 años de servicio en la institución Y para mí año con año es muy satisfactorio participar en los desfiles Nosotros desde que nos damos de alta en el Instituto Armado En este caso como cadete en el Eurico Cruz Militar Pues nos enseñan desde que entramos Debemos tener esa vocación de servir Y sobre todo sentirnos satisfechos de nuestro orgullo como mexicanos En un desfile tan importante En este caso el desfile que se realiza en la Ciudad de México En las principales calles de la ciudad Inicia desde muy temprano Si ustedes han visto año con año Pasan reportajes en las cadenas televisivas ¿Desde a qué hora se levanta el personal para trasladarse Del campo militar número uno A lo que es la plancha principal del Zócalo En la Ciudad de México Y empieza de las 3 de la mañana Para nosotros es muy satisfactorio Porque es un recorrido extenso Pero muy llamativo Y muy alentador Porque el pueblo de México deja sentir Su cariño y su admiración para las Fuerzas Armadas Y vaya yo pienso de que un Un soldado Es como un médico Así es Son al 100% todo el tiempo Todo el tiempo completo Es de tiempo completo Aquí no hay horario Aquí yo le decía a mi compañera Que es más novela en esta situación en el ejército Que realmente día a día No es igual la actividad que ya realiza en el ejército Un día amanece aquí Un día amanece en Puebla En Durango El ejército mexicano debido a su participación Pues ha tenido diversas oportunidades de salir fuera de lo que es el estado de Oaxaca Y viceversa ¿Y usted? ¿Cuál es su sentir? Bueno pues yo siempre me ¿Qué les puedo decir? Me congratulo de estar en el ejército mexicano Es un orgullo permanecer a las Fuerzas Armadas Y estar día con día Y convivir con nuevos compañeros Así como dice mi capitán Narciso Este a veces podemos amanecer en Oaxaca En algún otro estado No sabemos Pero de verdad se siente muy bonito Permanecer a esta secretaría ¿En alguna ocasión han querido ya nada? ¿O siempre con el mismo ánimo de siempre a servir a la patria? Pues eso es al principio Al principio pasar de la vida civil a la vida militar es muy conflictivo para algunos Pero del momento que se acostumbra y le toma cariño a esta institución, al uniforme Pues se acostumbra Realmente la familia cuando uno ya la tiene se adapta al medio de vida del militar Realmente es muy satisfactorio sentir el apoyo, el cariño Y sobre todo que la Secretaría de Defensa Nacional año con año se ha modernizado Ha tratado y ha visto por que el personal mejore sus condiciones de vida Y sobre todo que el pueblo de México vea que la Secretaría de Defensa Nacional El ejército mexicano es del pueblo para el pueblo Ok, bueno, seguimos En materia de derechos humanos ¿Qué acciones lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional? La Secretaría de Defensa Nacional año con año Este, lleva a cabo convenios con diferentes instituciones En este caso, presente año Apenas hace ocho días tuvimos un taller de sensibilización de género Y de lo que es los derechos humanos de la mujer En este caso, la Secretaría de Defensa Nacional Tiene convenios con la Facultad de la UNAM Facultad de Derecho de la UNAM Para llevar a cabo talleres en las diversas unidades jurisdiccionadas En este caso, en el Estado de Oaxaca Para que el personal militar esté al tanto de cuál es la política Y los tratados internacionales en respeto a los derechos humanos Y equidad de género A su vez, día con día Recibimos conferencias a través de internet Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Independientemente de que el personal militar Se adiestra y va a diversos cursos Para que a su vez, al personal que se encuentra en las diversas unidades Le transmita sus conocimientos Y las nuevas directivas que hay respecto a los derechos humanos ¿Y cómo se manifiesta la equidad de género en las fuerzas armadas? Bueno, actualmente existe una mayor y creciente participación de la mujer En el ejército, en diversas actividades que desarrollan estas fuerzas armadas Ingresando y ocupando probablemente puestos que anteriormente Únicamente pensaba la población que nada más era para el sexo masculino Entonces, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional Ha incrementado el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas Me permite una participación respecto a ello Y aclarando y agregando un poco lo que dice mi compañera Este, ya en el heroico clima militar Ya están las cadetes del arma de artillería Y del arma de ingenieros Que antes nada más era exclusivo para el personal militar Ya desde hace aproximadamente 3 años, 4 años Tenemos la primer piloto Mujer piloto En las fuerzas armadas Entonces, la equidad de género ha de alguna manera evolucionado El participar del ejército mexicano En cualquiera de las actividades Ya no hay una carrera que sea propiamente de varones Sino simplemente también la participación de la mujer es muy importante Y yo creo que este paso es importante Sobre todo para las mujeres Porque finalmente se les está dando el lugar que les pertenece Porque no nada más los hombres son capaces de Sino también las mujeres Y nos vamos dando cuenta que también tenemos el mismo poder Y eso a algunos hombres como que no les simpatiza mucho ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que aquí entraríamos en ¿Cómo piensa cada persona?